El Braco Alemán Raza dulce, obediente y sumisa a su dueño El Braco Alemán es un perro activo y dinámico, pero sin nerviosismo, percoz y fácil de destrar Este gran deportista es un excelente compañero y un cazador fuera de serie Caza con mucha energía, su búsqueda es amplia y levanta las piezas con muchísima delicadeza Es uno de los perros rastreadores más difundidos en el mundo de la caza Puede llegar a ser un buen perro guardián, ya que también reúne las condiciones Es un perro robusto y a la vez elegante, su pelo corto nos deja admirar su cuerpo perfilado, de estructura atlética La espalda, moderadamente larga, presenta un cuello poderoso, una grupa ancha y horizontal y un pecho profundo Su cabeza posee un cráneo llano, una textud alargada, algo bombada y unas grandes orejas de porte altura Los colores del pelaje son el marrón uniforme, el marrón con manchas oscuras sobre fondos blanco y el negro con manchas blancas El peso suele ser de unos 30 kilogramos y su altura oscila entre los 60 y 70 centímetros Suele vivir entre los 12 y 14 años Muchas gracias por ver este vídeo y si queréis ver otros vídeos similares, visitad nuestro canal de animales de Uncomo Hasta pronto